Vamos a condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Queríamos saber si los organismos garantes, veladores por la libertad de prensa iban a condenar esta declaración de Lilita Carrió. A partir de ahí, al equipo se le ocurrió hacer travesuras. Compa, no podíamos dejar de consultar a la sociedad interamericana de prensas. Me llama la atención que no hay ningún pronunciamiento sobre las amenazas que recibieron los periodistas en Argentina. Yo me comuniqué con el vicepresidente, que es Daniel Desein, que es de la Gaceta de Tucumán. Él no me contestó y apenas él me contesta yo sabré si nos tenemos que pronunciar o no. Que el director le diga con tanta tranquilidad. Qué bueno a ver cuando nos llama el de Tucumán, ¿no? Es una manera de transparentar cómo funciona un mecanismo que luego tiene una suerte de voz papal, es decir, pontifica. Yo solo quería decir que sigo esperando, dos años después, el pronunciamiento de la CIP por mi despido y asimismo por la cantidad de despidos que hubo en los medios públicos de Ecuador. Pero la CIP no dice ni pío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!